Es un grave retroceso a la calidad educativa de las universidades públicas la decisión de haber suspendido el examen de admisión para los alumnos de la UNAM, considera el catedrático Ernesto Medina. Obviamente para la universidad este es un retroceso enorme porque si en algún sentido tenía el examen de admisión era darle al menos un pequeño toque de búsqueda de calidad y de excelencia a la selección que se hace para el ingreso a la universidad. Ahora eso desaparece y el único criterio aparece porque va a ser el criterio político y eso pues pone a la universidad ya definitivamente en manos de un proyecto político que no tiene nada que ver con la misión de la universidad que es formar personas integrales, críticas, que no aceptan las cosas porque alguien con autoridad se las dice, sino que la someten al escrutinio, a debate. Eso obviamente si había todavía algún resto de la universidad ahora desaparece. No descarta que existan intereses políticos que pretendan utilizar las matrículas de las universidades como prebendas o regalías. Yo creo que el plan de las autoridades universitarias es de hacer del ingreso a la universidad un premio para los que se muestren leales al gobierno. Obviamente la juventud sandinista será quien decida quién ingresa, quién no ingresa a la universidad y el no ingreso se convertirá obviamente en un castigo para aquellos que no piensan por. Bueno, de acuerdo con las líneas del gobierno, porque al eliminarse el examen de admisión lo que se está haciendo es que a las autoridades una total discrecionalidad, que ya se venía haciendo después de los últimos cambios que se ha hecho en el sistema de admisión. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.